¿Qué es el tema de la volatilidad? La presentación de resultados trimestrales de las compañías, que muchas de ellas habían hecho previsiones de que en el segundo semestre del año las cosas iban a mejorar en cuenta de resultados y hemos visto cómo la COVID-19 ha seguido afectando en algunos países con más virulencia que en otros, pero ha seguido afectando de manera fuerte. Entonces, si creemos que la incertidumbre va a continuar, pues hay un tema que no es desdeñable, que es el tema de los flujos. Llevamos viendo desde el último año, año y medio, que este es un mercado que no se mueve por fundamentales, desgraciadamente. Este es un mercado que se mueve por flujos y cuando hablo de flujos hablo de ETFs, hablo sobre todo de la temática SG y hablo también de fondos temáticos. Y es ahí hacia donde está yendo el dinero y no creemos que esta tendencia se revierta en el último trimestre del año. O sea, son dos parámetros que hay que tener en cuenta en los mercados en el último trimestre del año. Bueno, lo que estamos viendo, empezando por última, en el Brexit lo que era posible se está empezando a convertir en algo probable. Por ahora con baja probabilidad, pero que está ganando enteros, que es una salida dura por parte del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, lo que estamos constatando es que, por lo menos eso nos dice la Unión Europea, que los negociadores de Reino Unido no se están levantando de la mesa, se están negociando parcialmente muchos temas, no en bloque. También va a depender mucho, y enlazo con la primera pregunta, del resultado electoral en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues hay esas negociaciones, sobre todo en la parte de alimentación, esas negociaciones que tiene Reino Unido con Estados Unidos, depende también un poco del resultado electoral en Estados Unidos para ver si se puede prescindir mucho más fácil de la Unión Europea, hablo de Reino Unido o no. Entonces, enlazo con la primera parte que decías de los resultados en Estados Unidos. Lo que estamos viendo en las encuestas es que la diferencia es a favor de los demócratas, aunque no es tan grande como para ver ya un resultado definitivo. Lo que vemos, lo que la historia nos demuestra es que cada vez que ha salido elegido un gobierno demócrata, sí es verdad que los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, lo acogen mal. Los mercados, lo que prevén cuando sale un gobierno demócrata es que haya más deuda, más déficit y una subida de impuestos. Lo que pasa es que todo tiene sus pros y sus contras. Aquí, esta es la contra, el pro sería que posiblemente todo el tema de tensión geopolítica en Oriente Medio, China, incluso con Europa, pues con los demócratas se relajaría sensiblemente. Eso sería algo más a medio plazo, en el corto plazo, lo que he comentado anteriormente. Quizás un tensionamiento en la parte de renta fija y en la parte de equity de renta variable también. Bien, vamos a ver, lo que llevamos viendo, bueno, lo llevamos viendo bastantes años, pero es algo que se ha incrementado sobre todo este año, es una disparidad entre índices. Hablo a nivel global, ¿vale? O sea, lo que vemos es que hay una caída de un 30% como viven índices en el IBEX 35 este año. Vemos otros índices como el Nasdaq que sube cerca del 30% o como el Standard & Poor's que está plano, como el DAX que también está en plano en los años. O sea, lo que vemos ahí es, y esto enlaza con la pregunta que me has hecho, no me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero lo que vemos ahí es que son índices con un componente tecnológico industrial relativamente fuerte y son países, o hay una macro en estos países en los que estamos hablando de economías flexibles, estamos hablando de que hay una estabilidad jurídica y una estabilidad también política, cosas de lo que ahora mismo adolecemos en España, sinceramente. Entonces, creo que va a ser complicado ver en bloque subidas importantes dentro del IBEX 35, dicho lo cual, si consideramos, que esto no me he cansado de repetirlo, que hay muchísimas empresas que se han visto empujadas en cotización para abajo y que son empresas excelentes. O sea, son empresas que están muy bien gestionadas, que tienen que ver poco o nada con el tema del COVID e incluso teniendo que ver algo con el tema del COVID han sido muy castigadas, están cotizando en mínimos históricos o cerca de mínimos históricos, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo a nivel bloque, a nivel índice, por la composición sectorial del índice español, por la carencia de tecnológicas y por la inestabilidad política y jurídica que hay en España, veo complicado que haya una subida generalizada. Lo que no veo tan complicado es que haya valores puntuales que suban de manera importante, como hemos visto en estos últimos meses. Pues no sería de extrañar, y enlazo con la pregunta que he contestado antes, hay un buen puñado de empresas que están cotizando cerca de mínimos históricos, que están muy bien gestionadas, que son rentables y creo que son bastante apetecibles para inversores, bien sea de capital riesgo, como han sido los últimos movimientos, no solo me quedo en Más Móvil, me quedo también en Telepisa, que fue a finales de 2018, o el caso BME, que es un competidor. También pueden ser competidores dentro del mismo sector. O sea, lo que sí vemos, lo que hemos detectado históricamente, es que las operaciones corporativas se dan o con mercados muy al alza, cuando está todo el mundo muy caliente en el mercado y se dan también operaciones corporativas, o en suelo de mercado, o con mercados muy defenestrados, y es lo que estamos viendo ahora mismo. Yo te vuelvo a insistir un poco en lo que decía en esta pregunta, que hay un buen puñado de empresas que están muy baratas y que después no hay que esperar a que haya una OPA sobre ellas para quejarse sobre el precio que están ofertando y demás, que fue lo que pasó en Telepisa o fue lo que pasó en Más Móvil. Más Móvil estaba hace unos meses cotizando a 15 euros. O sea, después es verdad que hubo un puñado de instituciones que se quejaron de que el precio era muy bajo. Bueno, el precio, la oferta a 22 euros y medio, me refiero. Bueno, el precio estaba muy bajo hace unos meses, hubo una oportunidad de compra bastante clara y muy poca gente lo aprovechó. Entonces, yo creo que las bondades de ciertas empresas están ahora, están de cara y hay que aprovecharlo. Vamos a ver, ¿interesión tendrá en el sector bancario por fundamentales? No lo vemos. Sinceramente, nosotros posicionamiento en bancos no tenemos, por un tema que ya se ha habido por todos, un entorno de bajos tipos de interés por muy largo plazo, por un entorno macro complicado, sobre todo para lo que es banca mediana española, incluso me atrevería a decir para los dos bancos globales españoles. Un entorno macro complicado a nivel de crédito, de consumo, y la parte de arriba de la cuenta de resultados también flojeando bastante. O sea, todos los movimientos que estamos viendo, los movimientos corporativos que estamos viendo a nivel bancario, al final es un ahorro de costes. ¿Por dónde puedo sacar rentabilidad? Por la parte de arriba no lo puedo sacar, es decir, más ingresos, es complicado, por lo que he comentado antes, pero vamos a sacarlo vía reducción de costes. Y eso es el movimiento que se está produciendo ahora mismo. Hombre, los movimientos corporativos no sería extrañar, pero no porque lo diga yo, es que lo ha pedido el Banco de España, lo ha pedido también el Banco Central Europeo, lo que ha pedido son instituciones más grandes y más sólidas. Y los candidatos a estos movimientos están claros. Yo creo que, por suerte o por desgracia, las empresas o los bancos cotizados, mejor dicho, son los que son. De ahí están Sabadell, Liberbank, Unicaja. Son las tres que hay. Yo te insisto que por fundamentales es complicado meterse en el sector bancario ahora mismo. Bajo mi punto de vista, ya tendríamos que ir a un factor más especulativo, que son movimientos corporativos. Pues mira, muy en línea con lo que dice el Banco Central Europeo y con lo que opina la mayoría del mercado. Al final hay un 40% del sector que opina que va a ser una salida, hablo a nivel global, que va a ser una salida en U. Las previsiones que ha hecho el Banco Central Europeo son que a nivel europeo, de Eurozona, mejor dicho, se recuperen los niveles de 2019 en 2022. Y en el caso de España vamos con un año o dos años de decalaje. O sea, sería 2023-2024. Yo creo que en el caso de España, y bajando la arena, bajando lo que es la parte de bolsa, porque si somos de la opinión de que la parte macro influye en la parte micro, yo sí me quedo con que va a ser una salida en K. O sea, va a haber empresas que lo hagan muy bien. O sea, te insisto que el impacto de todo este tema sanitario en su cuenta de resultados es escaso, pero en cotización está siendo muy fuerte y habrá otras empresas en las que el impacto está siendo muy fuerte y la salida será también más lenta. Por eso te digo, yo creo que centrándonos en la parte micro, centrándonos en la parte de mercado, creo que va a ser más bien una salida en K. Va a haber sectores que van a salir más fuertes, más disparados y otros que les va a costar bastante más.